Música No soy traficante Pero escucho corridos que juegan tomando de cassette Ya dímelo antes Ya si quieres dinero No lo siento, no tengo shit No más dinero Ya si quieres No más dinero Ya si quieres No soy traficante Ya si quieres dinero Ya si quieres dinero No soy traficante Ya si quieres dinero Ya si quieres dinero Ya si quieres dinero No soy traficante No soy traficante Pero escucho corridos que juegan tomando de cassette Ya dímelo antes Ya si quieres dinero No lo siento, no tengo shit No más dinero Ya si quieres No más dinero Ya si quieres No soy traficante No más dinero Ya si quieres No más dinero No más dinero No más dinero No más dinero No soy traficante No soy traficante No soy traficante